Y hablando de partir desde Medina del Campo para Turquía, ya han partido 10 toneladas de prendas de abrigo y de material que han entregado los vecinos de Medina Comarque. Ve las imágenes porque esto pasaba precisamente ayer. Los operarios municipales del Ayuntamiento de Medina se encargaban de cargar varios camiones, repito, varios camiones, para que todo ese material sea enviado hasta Turquía y Siria para paliar los efectos de un terremoto que hace ya 10 días que ha tenido lugar y que todavía siguen apareciendo personas, concretamente, entre las ruinas y, por cierto y por suerte, personas con vida. Bueno, pues todos esos productos que ven ahí, varios camiones, son los que van a partir hasta Turquía para intentar paliar, repito, esas necesidades de las personas que se han quedado, que han perdido prácticamente todo. Sobre todo se pedía mantas, se pedía ropa de abrigo, así como también material de aseo, alimentos no perecederos, bueno, pues todo ello recaudado con una iniciativa de Mujeres en Igualdad y con la ayuda del Ayuntamiento de Medina se ha podido llevar a cabo esas 10 toneladas que van a salir desde Medina del Campo, repito, para Turquía. Enhorabuena para todas las personas que han hecho posible, que han colaborado en llevar esto adelante, que no ha sido poco, varios camiones desde Medina hasta Turquía.